¿Qué pasa con la colina? ¿Qué pasa con la colina? Con el candidato gobernador, con los legisladores, la idea es tener una reunión el próximo lunes, ver la posibilidad de que en forma conjunta vayamos tratando junto con el síndico, con la parte judicial, porque hay que decirlo, acá hay un poder judicial que interviene y que va dando las pautas para que esto no se cierre en forma definitiva, que no caiga la quiebra. Y tratar rápidamente que se tomen medidas a nivel provincial, que haya un gobernador presente que escuche esta problemática, porque hoy aquí lo transmitieron no solamente nosotros, que estamos en el caso mío como legisladora, como precandidata a vicegobernadora, sino hay 800 familias que le están diciendo a nuestro gobernador que quieren seguir trabajando. Que San Rafael no se puede dar el lujo de cerrar una empresa que da trabajo a más de 800 familias. Esto es lo que pedimos, esto es lo que nos estamos comprometiendo y que realmente estas políticas provinciales y nacionales que nos están haciendo mucho daño se tienen que terminar. Ahora estamos acercándonos a Alvear, también con una reunión de otros 40 productores y el común denominador es esto, de acuerdo al lugar donde nos vamos manejando, si bien hay departamentos en la provincia que ustedes saben que no es una parte productiva su fuerte, pero el común denominador es no llegar a fin de mes, no poder pagar la boleta de luz, de gas, si pagan las boletas no pueden comer, los aumentos desmedidos de los precios. Y bueno, y tiene que ni decir en esta parte de la zona este, en la zona sur, ahora en Alvear con el tema de productivo. Realmente estamos viendo una Mendoza toda deteriorada y la idea es llevar proyectos y propuestas que realmente podamos salir de esta crisis que en estos tres años y medio estamos inmersos y que realmente ninguno de los que nos está escuchando o viendo pensó que Argentina podía estar como está. Muy por el contrario, queremos volver a tener el país pujante que todos soñamos y que todos pretendemos.